Hola amigos bienvenidos al canal de Dutiros Gamer, en esta ocasión traigo una información que puede resultarles útil para que puedan hacer uso y probar estas apps para sus actividades digitales, espero sea de ayuda esta información gracias XD, adelante por favor. Un servicio llamado Google Play Pass, que es tu base a cientos de juegos y apps increíbles, sin anuncios ni compras dentro de las aplicaciones. Los nuevos suscriptores pueden comenzar con una prueba gratuita y, luego, aprovechar un precio mensual bajo. También hay planes anuales disponibles, porque presentamos Google Play Pass, un base a cientos de juegos y apps increíbles, sin anuncios ni compras dentro de las aplicaciones. Los nuevos suscriptores pueden comenzar con una prueba gratuita y, luego, aprovechar un precio mensual bajo. También hay planes anuales disponibles juegos de habilidad mental, o casi mucho más, explora un catálogo de selecciones que incluye desde juegos que te ayudan a relajarte hasta apps que potencian la productividad, además de una amplia variedad de títulos para toda la familia. Hay contenido para todos los gustos. Comparte la diversión los administradores familiares, pueden compartir el acceso a Google Play Pass con hasta 5 miembros de la familia para que todos puedan disfrutar el contenido en sus propios dispositivos. Listo para comenzar. Visita Play Store en tu dispositivo Android para acceder 1. Un abre la app de Google Play Store. 2 menú presiona menú y, luego, Play Pass. Preguntas frecuentes ¿Cuánto cuesta Google Play Pass? Google Play Pass cuesta... Google Play Pass cuesta 59 pesos mexicanos a Claro XD por mes y 529 pesos mexicanos por año en México. México y los administradores familiares pueden compartir el acceso con hasta 5 miembros de la familia 2 que apps y juegos se incluyen. Google Play Pass incluye cientos de juegos y apps, y se agregan opciones nuevas todos los meses. Consulta Google Play Store en tu dispositivo Android para explorar el catálogo. ¿Necesito un dispositivo Android? Sí, Google Play Pass es compatible con tablets y dispositivos móviles que tengan Play Store 16, 6, 25 o versiones posteriores, y Android 4, 4 o versiones posteriores. Para suscribirte, también necesitarás una cuenta de Google Acta, que no esté administrada por padres, instituciones educativas y otros tipos de organizaciones. ¿Dónde puedo obtener más información? Puedes consultar el artículo de nuestro centro de ayuda, para obtener más información sobre cómo funciona Google Play Pass, cómo comenzar a compartir contenido con la familia y mucho más. ¿Cómo pueden participar los desarrolladores? Si estás diseñando una app o juego, y consideras que valdría la pena incorporarla a Google Play Pass, puedes obtener más información y completar este formulario a fin de expresar tu interés en participar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!